Hola de nuevo. Vamos a seguir haciendo ejercicios de estequiometría. Aquí tenemos uno nuevo que dice que el sulfato de bario se obtiene tratando sulfuro de bario con sulfato de sodio, según esta reacción. Lo primero que tenemos que ver es si está o no está ajustada. Ahora vemos que hay un bario, aquí también, un azufre y aquí otro, aquí hay dos también, dos sodios y cuatro oxígenos, igual que hay. O sea que la reacción estaría ajustada. Entonces vamos a ver lo que nos pide. Primero calcula los gramos de sulfato de bario y de sulfuro de sodio. Vamos a calcular primero uno y luego el otro, que se pueden obtener a partir de 500 gramos de sulfato de sodio. Si el rendimiento de la reacción es del 75%. Luego explicaremos esto del rendimiento del 75%. Bueno, en primer lugar lo que nos pide es que calculemos los gramos de sulfato de bario. El bario es este, sulfato de bario. ¿Qué se obtiene? O sea que se está refiriendo a este compuesto que tenemos aquí en la reacción. Vamos a escribir la reacción aquí abajo. El sulfuro de bario reacciona con el sulfato de sodio. No tenemos por qué saber formulación, ya que aquí en el enunciado nos dicen que el sulfato de bario es el BASO4, el sulfuro de bario es el BASO4 y el sulfato de sodio es el Na2SO4. Bien, y los productos de la reacción son, por un lado está el sulfato de bario y el sulfuro de sodio, Na2S. Bueno, pues nos piden que calculemos los gramos de sulfato de bario. Esta masa de aquí es la que nos piden. ¿De acuerdo? Y nos dicen que cuánto sulfato de bario se obtiene partiendo de 500 gramos de sulfato de sodio. 500 gramos lo vamos a poner aquí debajo de este compuesto, de su compuesto. Sabiendo esto, nos piden calcular esto. Bien, nos piden entonces los gramos de sulfato de bario. ¿Qué datos tenemos? Los 500 gramos de sulfato de bario, lo voy a poner aquí. 500 gramos de sulfato de sodio, Na2SO4. Por otro lado, también sabemos que por cada mol de sulfato de sodio obtengo un mol de sulfato de bario. O sea, que con un mol de sulfato de sodio se obtiene un mol, aquí pongo una línea, un mol de sulfato de bario. Esto que hay aquí es un factor de conversión. También sé la masa molecular del sulfato de bario. La masa molecular del sulfato de bario. Para eso nos da la masa atómica, que sería 137,3 del bario, más 32 del azufre, más 4 por 16, que sería la masa atómica del oxígeno. Eso nos da un valor de 233,3 gramos de sulfato de bario. Y también podemos calcular la masa molecular del sulfato de sodio, del Na2SO4. Tenemos dos sodios, 2 por 23, más 32 del azufre, más 4 por 16. Eso nos da un valor de 142, 142 gramos de sulfato de sodio, serían un mol de sulfato de sodio. Bueno, partiendo de todos estos datos que tenemos aquí, tenemos que calcular los gramos, los gramos de sulfato de bario. Bien, pues nada, tenemos que buscar en todas estas unidades, en todos estos datos que tenemos aquí, en este, en este, en este y en este, que son los únicos datos que tenemos. Pues tenemos que ver dónde se encuentra esa unidad, gramos de sulfato de bario. Bueno, esos gramos de sulfato de bario, vemos que se encuentran ahí. Pues ese será nuestro punto de partida. Ponemos 233,3 gramos de sulfato de bario. Son un mol de sulfato de bario. Vale, ya tenemos ahí la unidad que nos tiene que salir en el resultado final del ejercicio. Pero, claro, me estorba estos moles de sulfato de bario. Esos moles debo de eliminarlos con otro mol de sulfato de bario. ¿Dónde se encuentra mol de sulfato de bario para poder eliminarlo con este? Pues ahí, ahí se encuentra mol de sulfato de bario. Entonces, lo vamos a poner, vamos a poner un factor de conversión y vamos a poner que un mol de sulfato de bario se obtiene con un mol de sulfato de sodio. Bien, este mol de sulfato de bario se va con este. ¿De acuerdo? Bien, lo que estamos tratando es de conseguir un resultado final que contenga exclusivamente por unidad el gramos de sulfato de bario. ¿Eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos multiplicando este dato que tenemos al principio. Lo vamos a ir multiplicando por sucesivos factores de conversión, de manera que se vayan, que se eliminen las unidades que no quiero y me aparezcan finalmente gramos de sulfato de bario. Ese es el método de los factores de conversión. Bien, aquí de nuevo nos han salido moles de sulfato de sodio que debo eliminar con otros moles de sulfato de sodio. ¿Dónde se encuentran? Pues vemos que moles de sulfato de sodio se encuentran aquí. Entonces ponemos el siguiente factor de conversión. Un mol de sulfato de sodio son 142 gramos de sulfato de sodio. Vemos que estos moles se van con estos moles y finalmente me quedan por eliminar estos gramos de sulfato de sodio que los vamos a eliminar con estos 500 gramos de sulfato de sodio. Si yo eso lo multiplico por 500 gramos de sulfato de sodio, vemos que gramos de sulfato de sodio y gramos de sulfato de sodio se van y entonces pues ya me queda, como podéis observar, gramos de sulfato de bario como la única unidad que me queda después de haber realizado toda esa operación. Si yo realizo esa operación, o sea, 233,3 por 500 dividido entre 142 nos da un valor de 821,48 gramos de sulfato de bario. ¿Vale? Estos son los gramos de sulfato de bario teóricos, ¿vale? Gramos teóricos. ¿Qué quiere decir eso de gramos teóricos? Pues que en una reacción química, por mil cosas, normalmente no transcurren al 100% de rendimiento. Me explico. Puede que por las condiciones de temperatura que no sean idóneas, por la presión que no sean idóneas, porque a la hora de comprar los reactivos me lo han dado y contienen impurezas. O bien porque se quede parte del reactivo sin reaccionar. Es como una especie, cuando yo echo los reactivos en un matraz o en un vaso de laboratorio e intento que reaccionen, pues puede que parte del reactivo se quede adherido a las paredes del recipiente como el colacao, como le pasa a una bebida de cacao, que se queda el colacao pegado a las paredes y veo que no se disuelve bien en agua. Pues por mil cosas puede ser que la reacción no transcurra al 100%. Pues bien, aquí me están diciendo que la reacción transcurre al 75%, con un rendimiento del 75%. ¿Vale? Pues bien, si transcurre con un rendimiento del 75%, lo que quiere decir es que esos 821,48 gramos de sulfato de bario no se van a producir realmente, sino que se va a producir el 75% de esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer el 75% de esta cantidad. ¿Vale? Si 821,48 gramos de sulfato de bario se obtendrían, si el rendimiento fuese del 100%, se obtendrían X gramos de sulfato de bario, si el rendimiento fuese del 75%, ¿vale? Lo único que hay que hacer es el 75% de esta cantidad. Entonces, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar 821,48 por 75 y dividimos por 100. Sería 75 por 821,48 y el resultado se divide entre 100. Bien, pues bien, eso nos da un valor de 616,11 gramos de sulfato de bario, que son gramos reales, ¿vale? Porque son los gramos que realmente vamos a obtener en la reacción. Bien, ahora nos pide también, en el enunciado, nos pide calcular también los gramos de sulfuro de sodio. De sulfuro de sodio. Bueno, vamos a calcular la masa molecular del sulfuro de sodio, ¿vale? Porque ese es otro dato, la masa molecular del sulfuro de sodio, pues sería el 2 por 23, que sería la masa atómica del sodio, más 32, que es la masa atómica del azufre. Eso da un valor de 78 gramos de sulfuro de sodio, que son un mol de sulfuro de sodio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? Pues este ejercicio, voy a borrar esto de aquí abajo, que esto ya no nos hace falta. Ahora, ¿cómo se hace este apartado? ¿Cómo podemos calcular los gramos de sulfuro de sodio? ¿Vale? Pues igual que antes, exactamente igual que antes. Partimos de 500 gramos de sulfato de sodio y tenemos que calcular los gramos, la masa, en este caso, de sulfuro de sodio. Pues nada, nuestro objetivo ahora es obtener gramos de sulfuro de sodio. ¿Dónde se encuentra esa unidad? Pues vemos que se encuentra ahí. Pues partimos de ese dato, 78 gramos de sulfuro de sodio es un mol de sulfuro de sodio. Tenemos que eliminar mol de sulfuro de sodio, ¿con qué? Pues vamos a ver, sulfuro de sodio. Yo sé que un mol de sulfuro de sodio se obtiene con un mol de sulfato de sodio. Ese es un dato que me ha faltado por poner, pero bueno, se ve mirando la reacción. O sea, un mol de sulfuro de sodio se obtiene a partir de un mol de sulfato de sodio. Bueno, pues con ese mol, si yo pongo aquí esto mismo que acabo de escribir, un mol de sulfuro de sodio se obtiene con un mol de sulfato de sodio. Pues con esto consigo eliminar moles de sulfuro de sodio, pero me aparecen moles de sulfato de sodio que los voy a eliminar con la masa molecular del sulfato de sodio. Le doy la vuelta y pongo que un mol de sulfato de sodio son 142 gramos de sulfato de sodio. Moles de sulfato de sodio y moles de sulfato de sodio se van y por último vamos a eliminar estos gramos de sulfato de sodio con los 500 gramos de sulfato de sodio iniciales que tenemos para hacer la reacción. Esto y esto se me va y finalmente lo que me quedan son, pues tengo que realizar una operación consistente en multiplicar 78 por 500 y dividido entre 142. El resultado de esta operación nos da un valor de 274,65 gramos de sulfato de sodio, pero son gramos teóricos. Teóricos me refiero a que serían los gramos obtenidos si el rendimiento de la reacción fuese del 100%, pero vemos que la reacción no transcurre con un rendimiento del 100%, sino con un rendimiento del 75%. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es calcular el 75% de esa cantidad, o sea, multiplicar eso por 75 y dividirlo entre 100, tal y como hemos hecho anteriormente. O sea, la masa de sulfato de sulfato de sodio teóricos sería, de hacerlo igual que antes, si 274,65 gramos sería de sulfuro de sodio teóricos, Si eso se obtendría, si el rendimiento del 75%, con un rendimiento del 75% se obtendrán realmente X, ¿vale? En definitiva es esta cantidad por 75 entre 100, ¿de acuerdo? Eso nos da un valor de 205,99 gramos, finalmente, de sulfuro de sodio, gramos reales, ¿vale? Venga, hasta luego.